No, porque me da tanto miedo que ya me lo imagino. Aunque le da miedo, ese es su regalo más preciado para el día del niño. Con tan solo seis años, a Henry solo le desarrolló la mitad del corazón y sufre de cardiopatía congénita compleja. Esto aumenta sus probabilidades de sufrir un infarto en cualquier momento. Para Dios que sea un día mejor para que la gente nos ayude un poquitito, un poquitito para lograrlo, no nada más. Es porque es ahora que la necesitamos ahora. Si contáramos con los recursos no tuviéramos que pedirle a la gente ayuda, pero sí la necesitamos. Según sus padres, en el hospital de niños, más de 100 menores esperan por este tipo de cirugía, por lo que para ellos el tiempo es oro. Ellos necesitan 30 mil dólares para operarlo en el hospital Valdejebron, en España, donde una fundación también financiará otra parte de la cirugía. La cirugía se llama cirugía de Fontan. Básicamente es para aliviar la carga que tiene el corazón. Abrimos dos cuentos de ahorros. La familia también nos está ayudando con eventos en el estadio y donaciones. Por este padecimiento, Henry no puede agitarse y jugar. Usted puede marcar la diferencia en su vida. Para ello puede llamar a los teléfonos que ve en pantalla. 60-85-4177 o 24-32-4353.